Hola que tal a todos Kofis y bienvenidos una vez más En serio, pan de muerto? Estamos a 13 de noviembre, esto era para el 31 de octubre, 2 de noviembre todavía Pero a estas fechas y todavía pan de muerto? Bueno, aquí en Walmart incluso la rosca de reyes se sigue vendiendo hasta febrero así que Bueno Kofis, primero que nada quiero pedir una gran disculpa Por no haber subido la creepypasta de Kizana Sunobu este día domingo como lo prometí En esencia hago más que nada por eso este video Para disculparme, yo sé que lo había prometido Yo había dicho que el día domingo iba a subir la creepypasta de Kizana Pero el tema de este video es el motivo por el cual no la pude subir Y espero que muchos de ustedes me entiendan de lo que voy a hablar a continuación Como sabrán, a partir del 1 de junio, desde que empecé a retomar el canal de YouTube He tratado de subir un video al día Incluso en algunos casos he logrado poder subir dos videos diarios Y a mí eso es lo que más me gustaría, poderles traer dos videos diarios Ahora sí que toda la semana, días en los que se suba una creepypasta y un gameplay O días en los que juguemos nuevos juegos, en los que exploremos cosas o vlogs Todo esto de subir dos videos al día sería espectacular Sin embargo, por mi ritmo de vida y de trabajo No puedo traerles dos videos al día No diariamente Cuando puedo los traigo Pero lo que les quiero compartir el día de hoy Es porque a veces no puedo subir ni siquiera un video ciertos días Lo vieron en la anterior semana, no subí dos videos Uno de ellos fue la creepypasta De hecho ya tengo hecha la creepypasta de Kizana Solo me faltan unas cuantas imágenes y un poquito de edición Cosa de nada Ya tengo seleccionado a los ganadores de la creepypasta de hecho Que por cierto, voces bastante buenas Créanme, me llegaron en total 103 correos De los cuales los leí todos Escuché todas las voces No crean que ninguna voz pasó por desapercibido Mi esposa me ayudó nuevamente como jueza Para escuchar cada una de las voces Así es, tengo a mi esposa trabajando en esto, Kofis Y les digo algo No le pago ¿No me vas a pagar? Eh, no Pero tú dijiste Eh, sí Entonces fueron muy, muy buenas voces Hubo voces demasiado buenas también Sin embargo, con mucho ruido de fondo Así que fue muy difícil seleccionar Pero me encantaron las voces de las dos ganadoras Ahora, ¿Para cuándo va a estar la creepypasta? Como les digo, ya solo es edición Yo la podría subir el día de hoy El día de mañana El día de pasado mañana Pero a mí las creepypastas Me gusta traerlas en fin de semana Que es cuando la mayor parte de gente Puede verlas Porque tiene más tiempo libre para hacerlo Entonces desafortunadamente La creepypasta de Kizana La voy a tener que subir día jueves O viernes Para que se tenga toda esa oportunidad De poderla ver en el fin de semana Y créanme Quedó genial Genial, genial Bien Pero el punto del día de hoy Es tratar el tema De por qué a veces No puedo subir Videos Como les dije Subir un video diario Dos videos diarios Es mi meta Es algo por lo que me esfuerzo Día a día Por conseguir lograr Porque a mí me encanta Realmente me encanta muchísimo Compartir todos estos videos Leer sus comentarios Reaccionando a los videos O sea A mí me fascina Todo esto del YouTube Y no saben cuánto me llena de alegría Entonces como digo Yo cada día me esfuerzo Por traer un video al día Pero Hay ocasiones En las que no puedo traer Un video Y estas ocasiones Son cuando yo veo el video Y siento Que el video en sí No es entretenido Para yo subir un video a YouTube Yo soy mi propio juez Si a mí el video No me gusta No lo quiero compartir Con ustedes Porque si a mí mismo No me gustó el video No quiero transmitir Nada que no me gusta a mí A ustedes Pienso obviamente Que si a mí no me gustó A ustedes no les va a gustar Yo creo que esto es algo Que hacen muchos youtubers Para ser youtuber Se debe de querer Lo que uno hace Y yo creo que hay más de alguno Que ha hecho un video Un proyecto Cualquier cosa en la vida Y que no le ha gustado del todo Prefiere no mostrarlo A mostrar algo que sabe Que no va a llamar la atención Que no les va a gustar A los demás Pues bien En el transcurso de esta semana Me sucedió dos veces ese caso Grabé un video En el cual Yo mencionaba El misterioso personaje Del cual Estoy 100% seguro Que Yander Ede Va a hablar en su siguiente video Ya saben que hasta hice una apuesta Por esto No sé que voy a perder Pero hice una apuesta ¡Cofi arriesga la cabellera! No, 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 no En fin La primera vez que hice este video Yo fui un día De trabajo Muy agotador Muchos ya lo saben Otros no Aquí voy a hacer un punto y aparte Yo Trabajo Entonces Mi horario laboral Y bueno Las actividades extras Que yo hago Es despertarme a las 6 y media De la mañana Obviamente Para desayunar Prepararme E irme en el transporte Que tarda casi una hora En llegar a mi lugar de trabajo Para estar a las 8 de la mañana Presentándome en mi trabajo Y después salgo a comer A las 2 Como obviamente de mi trabajo A mi casa Haría una hora Entonces Como en el trabajo No vengo a mi casa Tristemente Y a las 4 de la tarde Regreso a horario laboral Para salir hasta las 6 y media De la tarde Del trabajo Para este entonces A las 6 y media Ya es un horario pico En el que Muchos niños De la escuela vespertina Están saliendo En el que muchos empleados Están saliendo Entonces el camión Ya no hace una hora Hace una hora y media De regreso a mi casa Por lo cual Llego a las 8 de la noche A mi casa Lo sé Suena bastante agobiante Pero es un ritmo de vida Al cual ya me he acostumbrado En los tiempos muertos Como es en el transporte Me pongo a leer Me pongo a escribir Me pongo a dibujar Etcétera En mi horario de comida Muchas veces estoy haciendo El guión para las creepypastas O el guión para los videos Que son más hablados Etcétera Para así cuando llego a mi casa De 8 a 9 9 y media 10 Estar un rato con mi esposa Ver películas Bañarme Cenar Etcétera Para las 10 de la noche Yo poder grabar A las 11 editar Y a las 12 dejar renderizando Y subiendo a YouTube Para que ustedes puedan disfrutar De todo el contenido Que yo hago Pues bien Precisamente Si te sonó agobiante El horario de trabajo Que yo tengo Precisamente Yo no quiero transmitir Ese agobio Esa presión laboral En mis videos Por eso cuando yo llego a mi casa Yo de 8 a 10 de la noche Yo disfruto Viendo películas Bañándome Relajándome Para que el coffee Que aparece a las 10 de la noche Pueda grabar Y ser Todo espontáneo Todo feliz Y no traer Esa presión laboral Encima Y no transmitirla Hacia ustedes Y ya saben Yo disfruto muchísimo Grabando Pero hay días En los que simplemente El trabajo O lo sucedido En el transcurso Del día Del horario laboral Me llena de presiones Y a veces No alcanzo A llegar De buen ánimo A mi casa Al grabar El primer video Que hice Del personaje misterioso De Yandere Simulator No lo quise subir Porque cuando lo vi Noté a un coffee Cansado A un coffee Que no estaba de ánimo A un coffee No espontáneo A un coffee Que no sale Con cualquier tontería Que le cruza Por la cabeza Que ve A una kizana Que le da A una rival Chan Muriéndose Y no dice nada O sea Es por poner un ejemplo Ya saben Que yo estaría feliz De la muerte De rival Chan Entonces Ese tipo de expresiones Que me caracterizan En mis videos No lo vi reflejado En ese video Fue cuando me di cuenta De que dije Es porque Venía muy cansado Venía agotado Entonces A pesar de que Yo había hecho el video Al verlo Porque siempre veo Cada video De los que hago No quise Subirlo Decidí que era La mejor opción Y vuelvo a decir Lo que menos quiero Transmitirles a ustedes Es agobio Es tensión Es malas vibras Es lo que menos quiero Yo lo que quiero Es que cuando entren Y vean un video De coffee Vean felicidad Se distraigan Se entretengan Se pongan a pensar Se asusten En el caso De las creepypastas O se queden pensando En que pasaría así Pero lo que no quiero Es que se llenen De la presión laboral Que uno carga Por eso el coffee Del trabajo El señor Miguel Ángel Ortiz El ingeniero Miguel Ángel Ortiz Como le dicen Es muy diferente A Miguel God of Coffee Al señor Coffee Que hace videos Al famoso pelón Es como dividirme En dos A fin de cuentas Soy la misma persona Si pero Es como ver a Alguien serio Aunque no lo crean Puedo ser serio Y es como dejar Mi parte divertida En YouTube Y es por eso Que también De cierta forma Me gusta El trabajo De esa forma Centro toda Mi seriedad Mi Forma seria De ser Mis pensamientos Técnicos Y todo eso En el trabajo Y en esa parte Después cuando llego Aquí a mi casa Traigo la diversión Traigo La infantil Es todo Todo lo bueno Aquí Y eso es lo que espero Que se transmita Y eso es lo que espero Que se transmita En cada video Un coffee Un coffee Que entretiene Un coffee Feliz Un coffee Entonces con el video Del personaje misterioso El primer video Que hice Decidí no subirlo Volví a grabar Todo Todas las teorías Las hipótesis Todo Pero esta vez Un día que estaba Más relajado O sea Al día siguiente Me encontraba mejor Yo mismo lo pude notar Noté la diferencia De los dos videos Es bastante Bastante Grande Entonces Me sentí bien Al ver Mi propio video Me entretuvo a mi mismo Que es a fin de cuentas Mi criterio Para subirlo A ustedes Y estuve feliz con esto Preferí No subir Video Un día A traerles algo Que no me convencía Traerles Y eso es lo que yo quiero Siempre traer material Que sea De su agrado Si yo no estoy convencido De que el material Sea bueno No lo voy a subir Aunque me arriesgue A no subir Un video Un día No lo voy a subir Prefiero Mil veces No subir un video Que no me gusta A caer en la mediocridad Como me acaba de decir Mi esposa Ay gracias mi amor Por eso eres mi manager Si no solo es mi manager También administra mi dinero Mis finanzas Mis negocios Pues bien El sábado Pasó exactamente Lo mismo Con la creepypasta De Kizana La hice La edité con mi voz Y todo eso Y el resultado Que yo vi De la grabación No me convenció Por más que lo intenté Grabé dos veces No lo pude Entonces detuve ese día El video No quise No quise exponer Después de ver la calidad De los audios Que recibí No quise Yo ser El que hiciera Que la creepypasta No se escuchara Como a mi me gustaba O sea Veo el esfuerzo De todas las personas Que mandaron su audio Como para yo no esforzarme En la creepypasta Eso sería malo Si las personas Están esforzando Yo también me voy a esforzar El día sábado Desafortunadamente Al ver mis propios audios Que yo edité para mí No me gustaron Grabé el día domingo Me salió muy bien Pero también El día domingo Es mi día Mi único día Familiar Que puedo estar Ahora sí que enteramente Con mi esposa Con mi familia Etcétera Y si no tomo este día De rigor de descanso Entonces sería lo mismo Llenarme de presiones Para la semana Presiones que no quiero compartir Así que opté por el domingo No editarlo Lo estoy editando Ahorita a pasos Para que ustedes Puedan disfrutarlo Este día jueves O viernes Y como les digo Vuelvo a comparar Escucho los audios Que grabé el sábado No se comparan En nada Con el audio Que logré hacer El día domingo Yo sé Que esta crema Sé Que les va a encantar Así que bueno Coffees Ese era el tema Básicamente Del día de hoy Les reitero Si un día No ven video En mi canal Es precisamente Porque no estoy convencido Con el resultado Yo quiero que los videos Sean entretenidos Para todos Así que Yo me voy a seguir esforzando Por traer uno O dos videos Al día Pero ya saben Si no ven un video Es por este motivo Y bueno Y bueno Coffees Yo sé que este video Fue un poquito más De hablar Un poquito Pero quería Disculparme con ustedes Por lo de la Creepypasta Porque sé que muchos Lo estuvieron esperando Todo el día domingo Reitero mis disculpas Y gracias a todos Los que se quedaron A escucharme Y les prometo Que siempre estaré Haciendo contenido Entretenido Bueno Coffees Que más puedo decir Que si el video Les gustó Pulgar arriba Si eres nuevo Te invito a suscribirte Porque I'm a genre Simulator Creepypastas It's todo Y juegos Que sé que te van a encantar Repite conmigo Coffees Y juegos Que sé Que te van a encantar Que más puedo decir Soy God of Coffees Nos sintonizamos Luego ¡Suscríbete al canal!